Tengo a mi esposa, mis hijos y mis nietos. Tengo una familia. La Ley General 223 señala, toda persona con discapacidad tiene derecho a la vida, a una familia, a la educación, a la salud, al trabajo y una identidad. Necesitamos una ciudad accesible. Todos merecemos una oportunidad. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. Cochabamba, corazón de la madre tierra. Cochabamba, corazón de la madre tierra.